Muy buenas a todos, bienvenidos a otra skin, esta vez se trata del reward visual de la skin de Nasus Caballero del Terror y empecemos como siempre por los gritos de guerra ¿Quién ha soltado a los perros? Guau, guau, guau Tu legado será barrido y condenado al eterno olvido Como las arenas del desierto El baile Y la risa Vamos a los hechizos, aquí estamos viendo como se mueve el personaje y como es Los auto attacks La Q La U doble La E Otra Q Y la R La vida es parte de un ciclo El tuyo Atendida Vamos a la recuperación Donde solo los valientes se aventuran Y por último la muerte Hasta aquí esta skin, espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo Adiós Vamos a la jornada Ti MITIU ¿Cómo se ve? Semana Hasta aquí Estamos Lithuando Tus jemand ¡Gracias!